La última fecha fue este fin de semana que pasó, fue en Córdoba, fue el campeonato argentino de salvamentos, bueno, se disputó la Copa Indoor y ya en este campeonato nos tomaron los tiempos como para ya ir, registrarlo, lo que va a ser para el mundial ahora en el mes de noviembre. Bueno, personalmente en las pruebas, fueron dos días de pruebas muy exigentes, en algunas me fue bien, en otras, bueno, por ahí nunca se va todo bien, ¿no? Así que, pero en nivel grupal y en equipo tuvimos muy buenos puntos y bueno, nuevamente salimos campeones. Ahora arrancamos a las 7 de la mañana en pileta de 50 metros en lo que fue en el Estadio Mario Kempes y bueno, las pruebas que se realizaron fueron 100 metros de arrastre de maniquí, 200 con obstáculos y otros 100 metros de arrastre con maniquí con aletas. Después el día domingo se hicieron los 50 metros de arrastre con maniquí, 200 super socorrista, después la otra prueba era 100 metros de arrastre de maniquí combinado y después se realizaron las postas que eran de 4 por 50 de arrastre de maniquí. Las pruebas de lo que fue el día sábado eran muy exigentes y bueno, así mismo haya obtenido el segundo puesto, por ahí los tiempos que uno personalmente quiere llegar, viste, es como que no se puede lograr, pero bueno, en todas las pruebas uno, por más que entrene, siempre pasan algunos inconvenientes en lo que es llevar la soga porque siempre tenés que no es solamente nadar, sino que vas nadando con elementos encima como un zuncho, las aletas que por ahí son muy grandes y acompañado de todo eso un maniquí que pesa más o menos entre 35 y 40 kilos llevándolo encima de nadando. Y bueno, estuvimos entrenando, pero en esas pruebas mucho por ahí, personalmente me quedé un poco desconforme, pero en lo que fue el domingo, bueno, ya me quedé un poquito más, en otras pruebas que fueron distintas, en lo que fue 50 metros de arrastre de maniquí, en esa me fue un poquito mejor y en las pruebas de lo que fue posta también quedamos muy satisfechas personalmente. Bueno, la pileta es un lugar impresionante, más de todo teniendo de fondo el estadio Mario Kempes. Bueno, el primer día sábado nos acompañó un poquito el clima, estuvo lindo porque ya que es una pileta descubierta, pero tiene el agua, está templada, a 25 grados. Bueno, allá a la mañana era como que nos daba un poquito de pereza tirarnos al agua muy temprano, pero bueno, una vez que nos climatamos y nos adaptamos al ambiente, ya no se sentía el frío y estábamos re bien. Ya el día domingo, bueno, hubo tormenta, tuvimos que esperar un poco que pase la lluvia, bajó un poquito la temperatura, pero asimismo, bueno, en ese momento cuando uno tiene que estar ahí, largar, lo que menos siente es el frío. Así que bueno, dentro de todo el clima nos acompañó un poquito. Bueno, ahora lo que se viene, lo más grande de todo esto, es el mundial de Australia, Australia 2018, se realiza en Adelaide. Ya estamos ahí entrenando todo lo que más podemos y sacándonos el jugo, digamos así. Así que bueno, estamos ya preparándonos y que va a ser, ahí vamos a tener que dejar lo mejor de cada uno de los que vamos a participar y de lo que conformamos la selección argentina. Contame esa parte porque quiero detalles. Ustedes no van como Inca, van como la selección argentina, ¿no? Claro, somos la selección interclubes, de todos los clubes que practican salvamento. En este momento, fuimos seleccionados, digamos, los que tuvimos, conformamos, los que llegamos a un tiempo para poder participar en este mundial, conformamos realmente lo que es la selección máster. Después está la selección de los juveniles y los open. De los máster somos los que en mayor cantidad ocupamos y los juveniles, bueno, hay un poquito de cada uno. Pero en totalidad cuantos somos en este momento no lo recuerdo. Pero los que más atletas son los que vamos a competir son del equipo Inca. Bueno, algunos ya están viajando, otros tenemos el viaje no todos juntos. Los del equipo Inca sí, los de los otros clubes, los otros compañeros de los otros clubes por ahí tienen el pasaje antes. Y yo, con mi equipo, estábamos viajando el 10 de noviembre y llegaríamos a Del Aide el lunes 12. Sí, el 12 de noviembre estaríamos llegando. Y la competencia empieza el 17, el jueves 17, se hacen todas las pruebas, va a ser en la playa, en la playa de Glenelg Beach. Ahí, bueno, primero se van a dar todo lo que es, lo vamos a entrenar, digamos, nos van a enseñar todo lo que es el reglamento. Y el viernes a las 7 de la mañana ya arranca, son viernes, sábado y domingo. Después, el fin de semana siguiente de este mes, va a seguir las pruebas de pileta. Son tres días de prueba de pileta y tres días de prueba de playa. Era algo que, bueno, sí lo estaba esperando. Y bueno, la verdad que queremos ya estar allá y ya estar compitiendo, pero bueno, vamos todo a su tiempo, ¿no? Y cuál será la preparación, porque tenés algo que modificar en cuanto a la alimentación y la nutrición o se manejan con la nutrición y 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 la nutrición. Mucho, realmente tenemos que cambiar todo. Yo tuve que cambiar bastantes cosas, entrenar más, exigirse un poco más. Y bueno, también el tema de alimentación, una dieta bien equilibrada y que nos dé los nutrientes que necesitamos para toda esta exigencia física. Bueno, saludo para todos, primero para todos los que me conocen y agradecimiento a todas las personas que me están apoyando en este, no sé cómo decir, un sueño, es todo lo que uno va a hacer allá. Y bueno, definitiva, gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!